El más apetecible de la temporada En Bellezas al Agua Andoni, Inma y Natalia Te quieren hacer un regalo cargado de ritmo y simpatía Una hora con todo lo mejor Con lo que más te ha gustado Donde además de juegos y fantasía No pueden faltar las canciones y la alegría de Los Manolo El especial aroma de la rumba de Kiki Maya Y el espectacular ballet de Gino Landi Bellezas al Agua El remojón más cautivador En breves momentos Telecinco Un otoño lleno de amigos